La cartelera de este viernes viene liderada por una de las obras más leídas de la ciencia ficción y que ha tardado 28 años en llegar a la gran pantalla. Hablamos del juego de Ender, la novela con la que Orson Scott Carr se convirtió en uno de los escritores más admirados del género, que llega de la mano de un elenco de lujo que cuenta con Harrison Ford y Asa Butterfield, entre otros. La historia se centra en el joven Ender, un niño prodigio que se erige como única esperanza de la humanidad ante una invasión alienígena. Continuamos con lo nuevo de Ricardo Darín y Belén Rueda. Pachi Amezcua, realizador de 25 quilates, vuelve a rodar una historia de suspense en séptimo. La coproducción hispano-argentina con música de Roquebaños es la crónica del ocaso de una familia cuando los dos hijos desaparecen. También hay lugar para la comedia con Jennifer Aniston y Jason Sudeikis, que vuelven a trabajar codo con codo después de cómo acabar con tu jefe. La historia de Somos los Miller reúne todos los ingredientes. Un traficante, una stripper, un ingenuo joven y una chica huida de su casa, que se embarcan en una alocada aventura. El humor también hace acto de aparición con la ganadora del César en 2011, la particular un cerdo en caza. La ópera prima de la directora, Sylvain Estival, relata una odisea que comienza cuando un pescador haya un cerdo entre sus redes y se dispone a venderlo en caza. Aunque Halloween ya nos queda lejos, la cartelera nos ha olvidado del terror. Acabamos con dos cintas para los espectadores que busquen emociones fuertes. La primera es la segunda parte del último sorcismo, secuela de la cinta protagonizada por Ashley Bell en 2010 sobre posesiones infernales. Por último nos despedimos con una historia que cuenta con Josh Weddon en el guión, protagonizada por cinco adolescentes que se preparan para pasar el fin de semana en una cabaña, situada en un remoto bosque. Lo que no sospechan es que están siendo observados y sus vidas corren peligro. Es fácil. Quieren ver cómo los castigan.